Ya estamos aquí en Francamente con Kenia Velázquez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Tenemos en el teléfono a Leonardo Amezcua, que es organizador del Festival del Sol, que se realizará en Acámbaro. Vamos a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. ¿Cómo estás, Leonardo? Hablamos de Cuellar. Mucho gusto saludarte después de tanto tiempo. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, platíquenos. Esta es la segunda edición del festival. ¿Cómo nació este evento? Bueno, básicamente estaríamos hablando que, bueno, hace dos años, aproximadamente, por parte de un servidor, inició una serie de investigaciones en torno a un templo localizado en la ciudad de Acámbaro, aquí en Guanajuato, llamado del Hospital de Naturales, el cual data del año de 1529. Este templo fue construido, obviamente, bajo la supervisión de misioneros franciscanos y realizado, obviamente, con mano de obra indígena. Hasta hace aproximadamente dos años, se consideraba que su fachada era una típica fachada, lo que se conoce como un tapete decorativo en arte tequitqui, que es una fusión entre elementos mesoamericanos y elementos, obviamente, del rito cristiano católico del siglo XVI. Y, bueno, en base a unas investigaciones, como vuelvo a mencionar, realizadas por un servidor, bueno, se pudo corroborar que esta fachada, rompiendo todos los cánones, en este caso, históricos y estéticos establecidos de antemano, pues no es otra cosa que la representación plena y premeditada, en este caso, en un templo católico, del Códice Sagrado que representa el concepto del universo mesoamericano, con sus tres grandes partes, el cielo, la tierra y el inframundo. De tal suerte que, a partir de aquí, de este punto, inició la investigación que derivó con, en este caso, encontrar un día específico del año que marca el inicio del nuevo año mesoamericano. Bueno, pero entonces, ¿hubo un sincretismo planeado o los indígenas, aprovechando la ignorancia de los frailes franciscanos, colocaron toda esta iconografía, Leonardo? Estaremos hablando que, precisamente, la tesis, bueno, lo que ha localizado en base a esta investigación es que los misioneros, los franciscanos, en este caso, fusionaron ambas religiones a fin de que los naturales de estas tierras pudieran, digamos, crear un vínculo más directo, que vieran que su religión, en este caso, no había terminado, sino que siguió un proceso de crecimiento natural, cuya finalidad era, en este caso, el cristianismo del siglo XVI. Muy bien. Bueno, pues, era muy inteligente como estrategia de conquista espiritual, ¿no? Y, bueno, pues, hay mucho, ¿no?, que todavía hay que estudiar de la cultura chupícuaro. Bueno, hemos visto que la Universidad de Guanajuato está haciendo algo al respecto, pero también universidades extranjeras. Entonces, por lo que entiendo, este festival busca promover esta cultura. Exactamente. Bueno, de hecho, estaremos hablando que, bueno, con este punto de partida que menciono, el hallazgo del coche, se pudo localizar que el Templo Católico no solo se atrevieron, en este caso, a representar un coche en esta fachada, sino que el Templo Católico siguió la orientación que tenía una antigua pirámide sobre la cual se construyó, de tal suerte que, bueno, esta orientación, estos grados de desviación que tiene este templo respecto al eje Oriente Poniente, y el espectáculo se sitúa en frente de la fachada de este templo la mañana del 14 de febrero de cada año, bueno, el sol sale exactamente en lo alto de la montaña que está en espaldas de este templo, coincidiendo con el punto medio de la fachada, o dice, de tal suerte que marca este inicio del nuevo año mesoamericano para el centro de México, lo cual es un sincretismo maravilloso, ¿no? Y estaremos hablando que ciertamente, bueno, esta traza, esta pirámide que existió, obviamente, desde tiempos mesoamericanos en este sitio, bueno, todo parece indicar que data de tiempos de la antigua cultura chupícuaro, todo este ceremonial, y bueno, de hecho se localizó que a Cámbaro mismo, la ciudad de Cámbaro, está, digamos, construida sobre una antigua traza de extraordinarias proporciones que tiene una relación directa con la traza de Teotihuacán, de tal suerte que, bueno, en este caso la cultura chupícuaro, que es anterior a la cultura teotihuacana, es obvio que debe haber influido, a su vez, en la cultura teotihuacana, para que se respetaran, en este caso, los mismos ángulos, las mismas calzadas, etcétera, y estaremos hablando que esto es lo que realmente da fundamento al festival mismo, que esta traza, esta veneración del sol, ese día específico, data, obviamente, desde esta antigua cultura, ¿verdad? Leonardo, ya en concreto, el festival, ¿qué tipo de eventos promueve? Bueno, estaremos hablando que el festival como tal va a comprender de los días 12 de febrero al 15 del mismo mes, y estaremos hablando que, bueno, es un paquete, digamos, muy variado, va a incluir desde lo que son, obviamente, conferencias, por parte, en este caso, de catedráticos, y van a exponer temas de culturas mesoamericanas en los diferentes días, pero también, obviamente, va a haber visitas guiadas, por ejemplo, a la zona arqueológica llamada el Cerro del Chivo, que pertenece a esta antigua cultura mesoamericana, la cultura chupícuaro, va a haber visitas guiadas a otros sitios, también aquí dentro del mismo municipio de Acámbaro, va a haber una expo artesanal y, obviamente, también va a haber lo que son eventos, en este caso, concursos de pintura, va a haber lo que es, obviamente, las noches, eventos también culturales, de, obviamente, musicales, danzas, van a venir danzas de diferentes partes, en este caso, de Guanajuato, de Michoacán, del Estado de México, y estaremos hablando que el evento central, el gran evento, es la mañana del 14 de febrero, que va a ser, obviamente, un sábado, que todos están, obviamente, invitados, y va a ser un gran recibimiento al sol, desde, estaremos hablando desde las 6 de la mañana, van a empezar las veladas de recibimiento, hasta las 8 de la mañana, cuando ya es el nacimiento en lo alto de la montaña de este sol espectacular que nace aquí, y estaremos hablando, acompañados, en este caso, de muchísimos danzantes y muchísimo público que va a estar aquí presenciando este gran evento. Entonces, bueno, el programa, pueden ir personas especializadas, investigadores, hasta público en general, ¿no? Exactamente, estamos hablando que es muy, muy, en este caso, muy maleable este programa, está enfocado a desde un niño hasta un anciano, de un investigador, a una persona que, digamos, simplemente viene por curiosidad a conocer a Cámbara, a conocer esta tradición, y estaremos hablando que sí, exactamente, es muy variado. Entre los especialistas que acuden a dar conferencias, ¿nos podrías citar algunos? Estaremos hablando que en este momento, todavía por parte del Instituto de Cultura, se están confirmando nombres, entonces, ahorita no me atrevería todavía a mencionar con exactitud quién va exactamente, se está trabajando con el Seminario de Cultura Mexicana, con la Universidad de Guanajuato, etcétera. Entonces, de momento, digamos que la semana próxima, no sabemos todavía el día, si sería aproximadamente el día 28, se va a dar una rueda de prensa, y se va a dar a conocer por parte del Instituto de Cultura Municipal, lo que es básicamente y el programa oficial. Puede checar en la página del Instituto de Cámbara. Instituto de Cultura de Cámbara, muy bien. Exactamente. Leonardo, yo recuerdo que en la Cámara hay excelentes colecciones de piezas prehispánicas, están de cerámica, de figuras, todo eso estará disponible también para los visitantes. Sí, exactamente. De hecho, el festival tiene como objetivo no sólo las conferencias como tales, no sólo los eventos, digamos, que se van a dar en las plazas públicas, este gran recibimiento del sol, sino también, obviamente, que los visitantes y el público también local redescubra lo que tenemos. En este caso, que pueda acudir a los museos locales, va a haber, obviamente, guías especializados que van a dar estos recorridos, ir a las zonas, en este caso, abandonadas, arqueológicas, como es este Cerro del Chivo, y, en fin, dar a conocer lo que ya existe, pero, obviamente, proyectarlo que salga mucho más allá de Cámbara, o mucho más allá de Guanajuato. Y, bueno, es que, aparte, está esta creencia de que, digo, las zonas arqueológicas abiertas al público en Guanajuato son recientes, digamos, ¿no?, pero hay creencia de que no hubo ese tipo de actividad prehispánica en Guanajuato. Chupícuaro, no, siempre se consideró que la cultura de Chupícuaro era muy importante, nomás que ha sufrido mucho, ¿no, Leonardo?, sobre todo, pues, la presa Solís. Pero, para el común de la gente, pues, es Teotihuacán, los mayas y tal, pero, pues, sí vale la pena que conozcan. Exactamente. De hecho, bueno, esta zona que yo menciono, el Cerro del Chivo, está muy, muy cerca, en este caso, de la zona urbana, la cabecera municipal de Acámbaro, y estaremos hablando que esta zona, de hecho, al día de hoy, no ha sido rescatada como tal, o sea, por ninguna autoridad. Está expuesta al saqueo, está expuesta a la destrucción, y estaremos hablando que, precisamente, eso es lo que se busca, concientizar a las instancias gubernamentales y al público en general, a la ciudadanía, que, pues, esas zonas ahí las tenemos. ¿No han logrado que se interese, por ejemplo, el gobierno del Estado, del Instituto de Cultura, que ya tiene toda una política de sitios arqueológicos, de rescate, de apoyo, de convenios con el Instituto de Antropología? ¿No se ha hecho ninguna gestión, Leonardo, para trabajar ahí? Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, no. La prueba más evidente es que, aproximadamente, hace tres meses, esta zona se hizo una carretera por parte de los comuneros para ascender a la parte superior de esta montaña, hasta la zona arqueológica. Bueno, se supone que si estaba considerada como una zona arqueológica, jamás se debió haber permitido esto, ¿no? Entonces, estamos hablando que no hay ningún respeto, entonces, por ninguna instancia ni gubernamental, y mucho menos de la ciudadanía, ¿no? Está expuesta totalmente al saqueo. Importante el tema para hacer una investigación periodística. Sí, exactamente. Para seguirlo. Leonardo, pues, muchas gracias. Un gusto saber de ti. Un abrazo por allá en casa a todos. Gracias, gracias. Igualmente, y estamos en contacto y los esperamos, obviamente, en este festival. Gracias. Estaremos muy, muy pendientes de tu información. Claro, sí. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Pues, sí. Ya tienes tarea. Sí, ir a... A visitar este Cerro del Chivo famoso ahí en Acámaro, y sí, muchas tumbas a lo largo del tiempo que han sido explotadas, saqueadas, algunas rescatadas por particulares que han... Protegido. Protegido y construido ahí colecciones importantes. Pero, bueno, se supone que eso, los particulares no lo pueden hacer, solo el Estado mexicano. Sí, y ahí... Pero si no lo han hecho esos particulares, se hubieran perdido, estarían fuera del país, ¿no? Sí, bueno, hay, ¿no? Alguna vez con alguno de mis profesores de historia decían, bueno, hay piezas hasta en Francia y... ¿Tus profesores tenían idea de eso? Ah, bueno. Sí. ¿Eras de Valenciana? Sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Es que en su papel de historiadora. Así es. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Gracias.